Y como Yo sería cual triste nardo en el jardín Convertido en guardián de aquella flor Y sería quien diera mi perfume al fin Como sangre que se da por un amor Como sangre que se da por un amor Si yo fuera jardinero, jardinero Cultivara por siempre una hermosa flor Cultivara una gardenia perfumada Perfumada con el ansia de mi amor Yo sería cual triste nardo en el jardín Convertido en guardián de aquella flor Y sería quien diera mi perfume al fin Como sangre que se da por un amor Como sangre que se da por un amor Jardinero soy, cultivo flores Cultivo flores bonitas, cultivo flores Jardinero soy, cultivo flores Flores, flores, cultivo flores Jardinero soy, cultivo flores Tengo un jardín opulento con flores muy exquisitas Tengo un jardín opulento con flores muy exquisitas Allí con mi guaguirita pasó la vida contento Jardinero soy, cultivo flores Flero, cultivo flores Jardinero soy, cultivo flores Qué bonitas son las flores y los amores Marinero soy, cultivo flores Marinero soy, florero, cultivo flores Marinero soy, cultivo flores Marinero soy, florero, cultivo flores